Tal vez el tiempo caló en mis ansias Y lo que he sufrido quizá haya valido la pena Y sé que de los golpes se aprende Pero estos ya duelen Prefiero fingir tenerte No te rías de mis tintas Descuidado parezco más normal Quiero pedirte una cita Será la última Pero estoy solo sin ti Inventando mi verdad Y sin ti no valgo nada Vagabunda de tu alma Esclavizado por ti Sin poderte enamorar Una brújula Todo lo que tengo dependo de tus ojos Necesito tus besos Y no te ocultes tan necristas Hace frío y estoy empezando a temblar Te noto tan distinta Que me da miedo Pero estoy solo sin ti Inventando mi verdad Y sin ti no valgo nada Vagabunda de tu alma Esclavizado por ti Sin poderte enamorar Una brújula Verdad Sobre sueños Que me llaman Pero estoy solo sin ti Inventando mi verdad Inventando mi verdad Inventando mi verdad Inventando mi verdad Que sin ti no valgo nada Inventando mi verdad Vagabunda de tu alma Esclavizado por ti Sin poderte enamorar Una brújula Verdad Sobre sueños Que me llaman Y entonces Let'o No Unensed Que me llaman Qué me llaman Enveje Des Un Des Un 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 Un